Las chinches. Ahora toda conversación consiste en decir, chinches esto, chinches aquello. Como en la guerra de los mundos, las chiches proclaman lo humano como suyo. Observo el paisaje de la universidad desde el punto más alto de la ciudad, y la veo rodeada de muebles y electrónicos a la distancia, hasta donde la vista alcance. Patria, en cada casa una chinche te dio. Crecen en el equipaje, en colchones, en productos de madera. También proliferan en la basura recién depositada, sobre todo muebles de acabado rústico. En los bolsillos de la ropa, en los asientos de camión. Donde hay gente, sobre todo gente que viaja, hay chinches, pulgas, piojos, moscas de la fruta. ¿Cómo erradicarlas? Una vez vi un video que decía algo así como, Entiéndase que cuando tienen chinches, ustedes están en la guerra, estudia a tu rival para ganarle. No es tan fácil, pican y se esconden. Son pequeñas, rápidas, planas y aman la sangre, sobre todo la sangre humana. Odian el calor, se secan o en todo caso explotan. Son nuestra sangre transmutada, son nuestro barco de teseo, dos meses sin nuestra sangre mueren. Odian el plástico, lo artificial, lo metálico, raro será encontrar chinches dentro de una computadora, por ejemplo. Las chinches tal vez no sean letales, porque solo roban un poco de sangre. Por ello las chinches intentan primero vencerte mentalmente, la picazón cada noche al ir a dormir genera estrés, impotencia, depresión, disminuyendo la calidad de vida ante la paranoia de ver chinches en todos lados, porque realmente están en todos lados. Quienes hayan luchado en la guerra contra las chinches han aprendido de ellas, podrían hacer tesis completas de cómo la mano humana lucha contra el último resquicio de la naturaleza.